Conoce el nuevo Artistic Digitizer de Hanome, compatible con Mac y Windows. Con él podrás transformar tus imágenes en bordados con un solo clic y personalizarlos con una gran variedad de rellenos. Realizar cambios de color en tus bordados nunca fue tan fácil. Una vez completado tu bordado, lo llevamos del computador a la bordadora. Listo para bordar y listo para usar. Genial, ¿no? Recuerda experimentar. Si hay algún cambio que no te guste, siempre lo puedes deshacer. Haz tus propias creaciones con las herramientas de dibujo y texto. Y así podrás crear bordados únicos y darle vida a tus creaciones. Recuerda, para tu bordadora Hanome, Artistic Digitizer de Hanome.